Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por asistir a la conferencia que hemos programado para esta tarde, siguiendo con el bloque de conferencias organizadas por el Secretario de Sede Universitarias. Y en este caso contamos con la presencia de Xavier García Ferrandis, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y profesor en la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, desde 2013. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la salud pública en la España contemporánea a través del análisis de las denominadas enfermedades sociales, tracoma, tuberculosis, tifus, exantemático. En concreto, García Ferrandis, como especialista en ello, es un buen conocedor de las estructuras sanitarias y las dinámicas sociales que se articularon durante la contienda española y la primera posguerra, incluyendo el exilio republicano en Francia. De ahí su papel como conferenciante hoy en el título de esta conferencia que tienen ustedes en pantalla. Bueno, en 2015 publicó la asistencia sanitaria a la ciudad de Valencia durante la Guerra Civil en publicaciones de la Universidad de Valencia y fruto de sus investigaciones también ha publicado diversos artículos en prestigiosas revistas especializadas en la historia de la medicina como Aclepio y Dinamis. Su último artículo se titula Espacio Urbano, Guerra y Enfermedades Sociales, el caso del tracoma infantil en Valencia, 1936-1937, que se publicará próximamente en la revista brasileña Historia, Ciencias, Saude, Morganiños. Bueno, pues, Javier, lo dicho, gracias por venir, gracias por estar en la Universidad de Alicante y para toda la ciudadanía en definitiva, no solo de nuestro propio territorio, sino precisamente por esta iniciativa del secretariado para el resto, podemos decir, de España. Como sé que hay gente que ha mostrado interés en acudir a tu conferencia. Así es que nada más, agradecerle, agradecerle por supuesto a todos los asistentes también su presencia hoy y animarles a que sigan consultando ese bloque de conferencias que programamos desde el secretario de sedes universitarias. Y sin más, porque creo que lo importante hoy es poder escucharte y tener la palabra. Bueno, pues, muchas gracias a ti por haberme invitado a impartir esta conferencia y también muchas gracias a todos y a todas los que me estáis escuchando. Asimismo, querría decir que esta investigación la he llevado a cabo junto a mi colega Álvar Martínez Vidal de la Universitat de València. Y ya entrando en materia, en primer lugar, me gustaría desvelar por qué el título de esta conferencia empieza por la palabra piojos. Para la epidemiología, los piojos, junto con otros invertebrados como mosquitos, garrapatas, etcétera, constituyen los vectores de algunas enfermedades infecciosas. Es decir, algunos agentes causales, ya sean virus, bacterias o protozoos, son los vectores de algunas enfermedades infecciosas. Los utilizan para llegar al huésped humano, causando enfermedades que en ocasiones se presentan de manera epidémica. Seguro que alguna de estas enfermedades les suena. Por ejemplo, la peste de la Edad Media no estaba provocada directamente por la rata. Era una bacteria llamada Yersinia pestis, la auténtica causante. La rata enfermaba, que una pulga era el vector que transportaba la bacteria hasta el ser humano. Otra enfermedad muy conocida es la malaria o el paludismo. El agente causal es un protozoo del género Plasmodium, que utiliza un mosquito como vector para llegar al huésped humano. En la actualidad, esta enfermedad nos puede parecer un tanto exótica, más característica de zonas selváticas remotas. Pero hay que tener en cuenta que fue una enfermedad embémica en la costa mediterránea española hasta los años 60 del siglo pasado, asociado a los sistemas de regadío. En esta conferencia, me centraré en una de estas enfermedades, transmitidas por vectores, con menos mala fama que la peste, pero con una letalidad igualmente elevada. Me refiero al tifus exantemático. La palabra tifus viene del griego tifo, que quiere decir humo o humear. Hace referencia a la fiebre con la que cursa la enfermedad, que es tan elevada que nubla, como el humo, al paciente, provocando estupor y pérdida de consciencia. Sin tratamiento efectivo, el paciente evoluciona hacia fallo hepático y la muerte. El agente causal del tifus exantemático son varias especies de la bacteria del género Rickettsia. La transmisión no es posible de persona a persona. Debe de estar mediada por la picadura del vector. El vector en este caso es el periculus humanus corporis, que tienen en pantalla. El piojo del cuerpo, no el piojo del cabello. El piojo del cabello no actúa como vector. Actúa solamente como vector del tifus el piojo del cuerpo. Es este el motivo por el cual las epidemias de tifus exantemáticos se asocian al hacinamiento y a la falta de higiene. Por eso, al tifus exantemático también se le conoce como tifus de las trincheras o de las prisiones. Bueno, pues casi sin darme cuenta, he insinuado la situación epidemiológica de España tras la guerra civil. En realidad, no hay que esperar a que finalice la contienda. Ya en el año 1938, la salud de la población empezó a resentirse. ¿Por qué motivos? En primer lugar, hay que señalar los grandes movimientos de población, tanto civil como militar. La militar como consecuencia de las operaciones todavía en curso. La población civil por el éxodo desde zonas de conflicto a zonas de retaguardia. Estos movimientos de población, tanto militar como civil, continuaron durante los años de la posguerra inmediata. Los contingentes militares, por una parte, fueron desmovilizados y, por otra parte, la población civil, en parte, empezó a regresar a sus lugares de origen. Esta imagen corresponde a la clausurada iglesia de San Martín, en la calle San Vicente de Valencia, en el año 1937. Se aprecia una llamada del Socorro Rojo Internacional a la solidaridad para con los refugiados. La población infantil fue, en numerosas ocasiones, la gran protagonista de estos desplazamientos. En la imagen se puede ver a un nutrido grupo de niños y de niñas evacuados de Madrid en un pueblo de Alicante, que muchos de ustedes conocerán, que es Polov de la Marina. Era una noticia aparecida en el mundo gráfico. Una gran parte de la población civil, sin embargo, prefirió quedarse, al finalizar la guerra, donde estaba. ¿Por qué? Simplemente por miedo a ser represaliado al volver a sus lugares de origen, en Córdoba, en Castilla, donde fuera, o simplemente porque allí no tenían nada. Estaban mal en Valencia, pero es que allí no tenían nada. ¿De acuerdo? Esto fue un factor determinante en aquellas ciudades de la retaguardia republicana que se habían convertido en polos receptores de población civil durante la guerra. Como por ejemplo, Valencia y Alicante. Este segmento de población vivía en condiciones de hacinamiento en infraviviendas, como por ejemplo, chabolas, como las que aparecen en la imagen. En la imagen corresponden a chabolas en Valencia. Bien, por otra parte, también hay que tener en cuenta los bombardeos que sufrieron las ciudades de la retaguardia republicana. Como saben, Alicante fue duramente castigada. Aquí hay un documento que encontré en el archivo municipal y que detalla las víctimas, el número de víctimas que produjeron estos ataques. Destaca, y así lo he señalado, el que tuvo lugar el 25 de mayo del 38. Como ustedes saben, fue el terrible bombardeo del Mercado Central de Alicante. Un ataque indiscriminado que provocó cerca de 400 muertos. Por cierto, antes de ayer, día 25 de mayo del 2020, se cumplieron 82 años del ataque. En la izquierda aparece un cartel propagandístico del año 37 en el que se alertaba a la población de los bombardeos marítimos. Unos ataques que sufrían las ciudades republicanas costeras, como Valencia y Alicante. Además, por supuesto, de los aéreos. A la derecha aparece un edificio derruido como consecuencia de uno de estos ataques. Se trata del barrio del Cabañal, situado en las proximidades del puerto de Valencia. Como es bien sabido, los puertos eran objetivos militares y, a menudo, los barrios cercanos se veían también afectados. En Valencia, durante la primavera de 1941, se hacinaban en las ruinas del Hotel del Puerto unas 180 personas provenientes, procedentes de Andalucía y de Castilla. Entre paréntesis, las gentes, echadas por los suelos, medio desnudas y casi a la intemperie, pues apenas quedaba más que las cuatro paredes, se apiñaban en los sitios más resguardados. Cierro comillas. Este impactante testimonio procede de Javier Vidal Jordana, médico epidemiólogo adscrito al Instituto Provincial de Higiene de Valencia, en el año 1946. El problema era de muy difícil solución, pues según el sindicato de la época de la construcción, el número de viviendas que deberían construirse para paliar el déficit oscilaba entre las 15 y las 20.000, lo que unido al gran incremento de precios del terreno urbano, por la especulación, obligaba a ampliar los ensanches ya existentes y a levantar nuevas barriadas en las afueras para las clases media y obrera. Otro foco de enfermedades fueron las prisiones, dado que el incremento de la población penitenciaria como consecuencia de la represión supuso, en muchos casos, el hacinamiento de los presos. El hacinamiento, la miseria, el hambre, los desplazamientos masivos, la falta de jabón, entre otros, pronto se traducirían en la irrupción de enfermedades infecciosas en forma de epidemia. El tifus exantemático, desde luego, desde luego no fue la única. Hubo otras, difteria, viruela. Pese a no ser la única, luego explicaremos el motivo por el cual hemos centrado esta conferencia en el tifus exantemático y no en la difteria. Aparte de enfermedades epidémicas, repuntaron enfermedades tradicionalmente endémicas en España y que se habían controlado, no erradicado, pero sí controlado, durante el primer tercio del siglo XX, especialmente durante el periodo republicano, como por ejemplo la tuberculosis y el paludismo. Veamos, pues, si les parece, el panorama epidemiológico que presidía España al acabar la guerra civil. La principal fuente que utilizaremos será la revista Semana Médica Española, que pronto se convirtió en el altavoz de la Dirección General de Sanidad, al menos en materia de salud pública. En esta revista a menudo aparecían publicados los artículos de José Alberto Palanca, el primer director general de Sanidad de la primera administración franquista. En 1943, refiriéndose al año 41, el propio José Alberto Palanca afirmaba, entre comillas, el estado sanitario de un país no es algo aislado y sin conexión con su situación social y económica, sino que muy al contrario es su consecuencia. Bueno, dentro de ese panorama epidemiológico que voy a dibujar, tenemos que destacar la tuberculosis. Hay que fijarse en la curva superior, la que aparece rodeada en amarillo, porque es esta la que corresponde a la tuberculosis pulmonar, que es la forma más frecuente de tuberculosis. Aprovecho para decirles que, aunque la más frecuente, no es la única. El agente causal de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, una vez llega a los pulmones, puede pasar a sangre y de allí distribuirse a cualquier tejido, provocando, por tanto, meningitis tuberculosa, hepatitis tuberculosa, nefritis tuberculosa, etc. Pues bien, la curva inferior, la que aparece rodeada en verde, corresponde al conjunto de formas extrapulmonares de tuberculosis. Hay que fijarse, por tanto, en la de arriba. Como hemos señalado, la tuberculosis tendió a ser controlada, insisto, no erradicada, durante la Segunda República. Por eso, llegamos al año 1936 con unos valores relativamente bajos. ¿De acuerdo? Fíjense en la parte de la izquierda de la gráfica superior. A lo largo de la guerra, la tendencia fue a aumentar, alcanzando un gran pico en el año 1938. Gráfica de arriba, y el año 38 aparece señalado en rojo, porque se ve regular. Sin embargo, hubo que esperar, curiosamente, hasta el año 1941, que aparece en azul, para que se alcanzara el punto álgido de la curva. La viruela es una enfermedad vírica que la OMS dio por erradicada en el año 1980. Hasta entonces, tenía una elevada mortalidad. La viruela, en la España de posguerra, tuvo un comportamiento ciertamente paradigmático. Fíjense como los primeros compases de la guerra, año 36 y 37, apenas se declaran muertes por viruela. Hay que esperar al año 38, que aparece en rojo, para que se dé un incremento brusco de los casos de viruela y de las defunciones. Fue, precisamente, debido a los factores que antes hemos señalado. Movimiento de población, hacinamiento, miseria, falta de higiene, etc. La epidemia de viruela alcanzó su punto álgido en 1940, y en el año 1941, que pueden ver en azul, tendió a decrecer. Por otra parte, la difteria está provocada por una bacteria llamada Corinebacterium difteriae. El nombre viene de un vocablo griego que significa membrana, porque típicamente se forman membranas en las vías respiratorias. Lo ven ahí, en la parte de la derecha, en la orofaringe, que pueden llegar a provocar la asfixia, de ahí el peligro. En la parte izquierda ven también un signo, no sé si patognomónico, pero muy característico, que es el cuello de toro, debido a la inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. ¿Cómo se comportó la difteria en la posguerra? Bueno, tuvo una evolución algo diferente a la viruela. ¿Por qué? Porque cuando empezó la guerra, ya teníamos una serie de casos declarados por difteria, incluso de muertes. La curva fue increchendo durante toda la guerra civil, alcanzando su punto máximo en el año 39, y tendiendo a decrecer posteriormente, años 40 y 41. Bueno, y finalmente, nuestro protagonista, el tifus exantemático. Fíjense cómo apenas se habían diagnosticado casos durante la guerra, al menos oficialmente. Cuando digo al menos oficialmente, me refiero a que durante la guerra se activó un potente aparato de censura militar en ambos bandos, que dificultó con precisión conocer el número de casos. Téngase en cuenta que un ejército diezmado por la enfermedad era más fácil de derrotar y podía suponer una inyección de moral en el bando contrario. Pues bien, fue al final de la contienda, año 39, final 40, cuando se declaró efectivamente la epidemia de tifus exantemático. La guerra ya había terminado. Y el pico máximo tuvo lugar en la primavera del año 1941. Entonces, en la primavera del año 41, las provincias más afectadas fueron Madrid, Málaga y Sevilla. Valencia, junto con otras provincias andaluzas, fue un foco secundario. Alicante, con 28 casos declarados, se mantuvo prácticamente indemne. Bien, ¿cuál fue la respuesta institucional del régimen ante la epidemia de tifus exantemático? Nosotros hemos clasificado las medidas que se tomaron en medidas sanitarias y medidas extrasanitarias. Vamos a verlas un poco cuáles fueron. Entre las sanitarias hay que citar la habilitación de nuevos espacios sanitarios, tal y como hemos conocido en la actual pandemia, en casos, por ejemplo, como IFEMA en Madrid. En el caso de Valencia, que es el que conocemos de más de cerca, se acondicionó un antiguo lazareto anticolérico del siglo XIX, que reabrió sus puertas bajo la denominación de Hospital Municipal de Infecciosos. Lo pueden observar en la imagen. Este hospital generaba una estadística sanitaria diaria que recuerda, en cierta medida, a lo que hemos visto y oído en los informativos últimamente. Tantos fallecidos, tantos casos, tantas camas ocupadas, tantas camas libres, se trata sin duda de una información deshumanizada, pero de gran valor desde el punto de vista epidemiológico y de la gestión hospitalaria. Los responsables locales de la sanidad en Valencia decidieron abordar la construcción de un gran hospital. Sin embargo, consideramos que el objetivo de este proyecto no era realmente la lucha contra el tifus, ya que la construcción de un hospital cuando se está desarrollando una epidemia no puede considerarse como una medida eficaz para luchar contra la misma. Nuestra hipótesis está respaldada por la propia legislación franquista de la época, dado que el crédito habilitado en 1941 para la lucha contra las enfermedades epidémicas no contemplaba en ningún caso la financiación de hospitales. Todo parece indicar, así pues, que el objetivo del alcalde de entonces, más bien, era financiar un hospital municipal utilizando para ello el crédito habilitado por el Estado en un contexto epidemiológico excepcional. Para entenderlo, convendría tener en cuenta una posible pugna entre las diferentes facciones del movimiento por el control de la política sanitaria. Por una parte, los tradicionalistas, los carlistas, donde podemos encuadrar a el alcalde Joaquín Manglano, varó de cárcer. Por otra, los militares monárquicos, entre los que podíamos situar a José Alberto Palanca, director general de Sanidad. Y finalmente, la falange, que acabaría por fundar en el año 42 el seguro obligatorio de enfermedad. Otra de las medidas sanitarias, además de la habilitación de nuevos espacios sanitarios, fue el control del espacio público, algo que también estamos viviendo de muy cerca. Estas medidas afectaron, entre otras, al transporte público. Por ejemplo, los vehículos tenían que desinfectarse cada día con soluciones de formol o de lejía. Para ello, el ayuntamiento habilitó un parque municipal de desinfección. Los vehículos estaban obligados a llevar en un sitio bien visible el certificado oficial de desinfección del mismo. También afectó a una serie de actividades económicas, como por ejemplo las peluquerías, exactamente igual que la actualidad. Los utensilios tales como cepillos, peines, brochas, se debían sumergir en soluciones de sustancias desinfectantes, como por ejemplo formol, ácido clorhídrico, amoníaco, mercurio, etc. Una medida sanitaria importantísima, yo diría que de las más importantes, fue la destrucción del vector transmisor. Por eso quería que entendieran el asunto del vector, por eso lo del principio, la imagen del piojo, la peste, la malaria. Las autoridades sanitarias de la época ya sabían que sin piojo no hay tifus exantemático. El tifus exantemático no se transmite de persona a persona. Por tanto, sabían que si eliminaban el vector transmisor, eliminaban el tifus. Y como lo sabía, pusieron mucha énfasis en la destrucción del piojo. ¿A través de qué dos sistemas destruían el piojo? De un sistema químico, como es el empleo del ácido cianídrico, o un sistema físico, como es el calor seco. En la imagen se puede apreciar una cianidrización de la época. Se pueden observar en seres domésticos, tales como sillas, almohadas y colchones. Muchas de estas operaciones de desinfección las llevó a cabo la empresa Grima. La empresa Grima había sido fundada en 1911, en Valencia, por Constantino Grima Talens, con el fin de aplicar la fumigación mediante cianídrico en el ámbito agrícola, sobre todo en los naranjos. Durante los primeros años del siglo XX, se empezó a abusar de manera masiva en la agricultura. El sistema Grima llegó a ser uno de los más importantes para generar este gas en España, siendo adoptado por el Estado en diferentes campañas sanitarias, como por ejemplo la que nos está ocupando ahora del tifus exantemático. Esto supuso todo un reto para Casa Grima, porque tuvo que adaptar su sistema de fumigación para poder pasar de los naranjos al ámbito humano. Por ello, desarrolló un proyecto para la fabricación de cámaras de desinsectación en serie. Como estamos viendo, la readaptación de la industria que hemos visto en la actualidad tiene en Casa Grima un claro antecedente histórico. Como hemos comentado, el calor fue otro método que se utilizó. En la imagen aparece lo que hemos identificado como una estufa móvil perteneciente a la Jefatura Provincial de Sanidad de Valencia. Asimismo, dentro del apartado de medidas sanitarias, podemos incluir que se intentó acercar la higiene a la población mediante duchas portátiles, como aparece en la imagen. Hay que entender el contexto, el contexto de carestía total de jabón y de que muchas casas no tenían agua corriente. Lo de tener agua corriente en las casas, duchas y baños, es una cosa relativamente moderna. Con todas estas medidas y con el calor del verano como aliado, finalmente se logró controlar la epidemia de tifus exantemático iniciada en el año 1941. Sin embargo, al año siguiente, en 1942, hubo un repunte. Entre las provincias más afectadas, esta vez, cabe destacar a Barcelona, que había quedado indemne en el año anterior, y a Cádiz, junto con Madrid. En Valencia se contabilizaron un total de 163 casos y en Alicante de 63. Al final del verano de 1942, las autoridades sanitarias dieron por finalizada la epidemia y el crédito que se había habilitado para la lucha contra el mismo fue derivado parcialmente a la lucha contra enfermedades endémicas. Pasaron de las epidémicas a las endémicas, como la tuberculosis, el paludismo, la fiebre tifoidea, etc. Una decisión quizá algo precipitada, puesto que en 1943 volvería a haber un rebrote de tifus exantemático, si bien, es verdad, mucho más moderado. Finalmente, dentro de lo que estamos incluyendo bajo el epígrafe de medidas sanitarias contra el tifus, hay que incluir la investigación de la vacuna contra la enfermedad. Otra similitud con la pandemia actual. Claro, lo que ocurre es que la España de posguerra no disponía de tecnología médica ni la formación para la obtención de vacunas, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda extranjera, recordemos, en un momento de autarquía económica. Esto colocaría a la administración franquista en una verdadera encrucijada científica, tal y como ha estudiado el investigador de la Universidad de Granada, Esteban Rodríguez Ocaña. Es decir, España recibió información por parte de expertos de la Fundación Rockefeller, de origen norteamericana, pero es que por otra parte estaba recibiendo la formación de médicos que venían de la Alemania nazi, en un contexto, recordemos, en el que estaba en curso la Segunda Guerra Mundial. Bien, en cuanto a lo que hemos determinado medidas extrasanitarias, hay que citar la propaganda, la ocultación de datos, la culpabilización de afectados a través de multas, sanciones y deportaciones y el adoctrinamiento. Bueno, la palabra adoctrinamiento, al igual que piojos, también aparece en el título de la conferencia. ¿Por qué? Porque cuando acabó la guerra, el nuevo régimen emprendió una campaña para legitimarse basada en la imagen, entre comillas, de una patria sana. Sin embargo, la delicada coyuntura epidemiológica que hemos descrito empañaba este discurso triunfalista. Por eso, el aparato propagandístico del régimen se esforzó en relacionar esas enfermedades con los vencidos en la guerra. Tal y como señaló en el año 94 Isabel Jiménez Lucena, de la Universidad de Málaga, el tifus exantemático jugó un papel central en esta estrategia. Porque, como hemos explicado, se transmite por piojos y se asocia, por tanto, a la falta de higiene. Una situación en la que se encontraba gran parte de las clases más desfavorecidas. El régimen se esforzó en identificar a estos sectores más vulnerables con los que habían dado su apoyo a la República. Este es el motivo por el que me estoy centrando en el tifus exantemático y no en la difteria o la viruela. Tal y como afirmaba José Alberto Palanca, abro comillas, la situación sanitaria de un país es el espejo fiel en que se reproduce su situación social. No se puede pretender que la nuestra, después de los años de desorden socialista, ofrezca aquellas características optimistas y florecientes de la época del mandato del general Primo de Rivera. Cierro comillas. En la imagen aparece una noticia con una gran dosis de propaganda, porque se señala que la situación no es alarmante cuando la epidemia, en la fecha de la noticia, estaba empezando. Por otra parte, cabe señalar que la propaganda en el ámbito sanitario no es exclusiva de regímenes autoritarios. Recientemente hemos visto cómo el gobierno de España sacaba pecho por la habilitación del hospital de IFEMA en tiempo récord. Siguiendo con las medidas extrasanitarias de control del tifus, los mendigos no naturales de Valencia, recordemos que había recibido una gran inmigración por su situación de retaguardia, digo que estos mendigos que no eran de Valencia eran, entre comillas, porque es la palabra que emplean, evacuados a sus respectivas localidades de origen. Durante la primavera del 41, esta política de exclusión social afectó nada más y nada menos que a unas 3.000 personas, muchas de las cuales, nada más salir de Valencia, se tiraban del tren y huían. Estas auténticas deportaciones en masa, como las hemos tildado nosotros, fueron, además, adornadas con un elevado grado de cinismo y de paternalismo por parte de las autoridades municipales franquistas. Entre comillas, podíamos haber resuelto, como en otros sitios, ahuyentando a las gentes a sus puntos de origen. Sin embargo, nos propusimos evacuar a toda la población flotante, cuando pudiéramos hacerlo, en forma humanitaria y siquiera con las mínimas garantías sanitarias. Otra medida extrasanitaria fue la infradeclaración de casos a través de la ocultación de datos. El propio José Alberto Palanca lo reconocía. Entre comillas, los mencionados cuadros dan cuenta exacta de las invasiones declaradas oficialmente, pero puede calcularse que la existencia de enfermos era doble. Cierro comillas. Pese al optimismo de la prensa, Palanca reconocía que, abro comillas, hubo momentos en que yo creí que la catástrofe nacional era inevitable. No solamente por la extensión sobre el mapa nacional, sino además por la escasez de medios para combatirlo. La situación no podía ser más difícil ni más trágica. Y yo creo que, en el aspecto epidemiológico, no ha tenido paridad con lo que va de siglo, siendo necesaria, para igualarla, remontarse al pasado en los momentos de invasiones coléricas. Cierro comillas. Es decir, está haciendo referencia claramente al siglo XIX. A partir de junio de 1941, en la prensa valenciana aparecieron sucesivas peticiones de donativos firmados por el gobernador civil. La recaudación estaba destinada, abro comillas, a la campaña pro evacuación de mendigos de otras regiones. Asimismo, con este, entre comillas, fin benéfico, se organizó en los víveros una tómbola y tres verbenas. Por tanto, la campaña de expulsión de mendigos fue orquestada por gobierno civil, que utilizó a la prensa franquista como altavoz. Otra de las medidas extrasanitarias fueron las multas y el arresto de aquellos porteros que permitieran la entrada de mendigos en los edificios a su cargo. Finalmente, los mendigos que eran de Valencia, los que eran de fuera los evacuaban, a mi gusto los deportaban. Los que eran de Valencia los recogían y los, entre comillas, almacenaban en un albergue municipal, como el de la imagen. En este contexto, almacenaron, como decían ellos, a 300 mendigos. Y como no respetaron la separación individual, allí, en los albergues, se declaró un foco secundario de tifus exantemático. Bien, en el trabajo también hubo toda una normativa en la que se amenazaba a los obreros con raparles el pelo e incluso con el despido. Es la norma publicada en marzo del 42. Bien, a pesar de que estas normas, las extrasanitarias, se basaban en la prevención de la enfermedad y pudieran parecer correctas desde el punto de vista epidemiológica, no hemos dudado en calificarlas de represivas. ¿Por qué? Primero, porque iban en contra de la voluntad de los afectados. Ahí incluimos excursiones, confinamientos en espacios insalubres, sanciones, deportaciones en masa, etc. Segundo, porque estaban basadas en la culpabilización de los enfermos. Y tercero, porque se tomaron en un contexto de carestía de jabón y de falta de agua corriente en muchas viviendas. Además de los alimentos de primera necesidad. Bien, voy acabando ya simplemente mostrarles la importancia que tuvo el tifus exantemático en la posguerra española porque dio lugar a la aparición de una considerable producción científica. Aquí ven un ejemplar del año 44. Fíjense cómo se vuelve a centrar en el despiojamiento, por tanto en el vector transmisor. Eran muy conscientes que sin vector no había tifus exantemático, no había o se controlaba. Bien, este otro ejemplo lo he subido también porque aparece acompañando un enfermo en la izquierda. Hemos dicho que tifus viene de tifo en griego, que quiere decir niebla o humo, y exantema viene, perdón, y exantemático viene de exantema. El exantema es el término médico para erupción y es muy típico en esta enfermedad, al igual que en el sarampión, varicela, etcétera. Y ahí tienen una imagen. Bueno, me gustaría, si es posible, que cada uno volviera a su casa con unas ideas básicas de lo que he intentado transmitirles. Y por tanto he elaborado como unas pequeñas conclusiones. Entonces, queda claro que en la España de la posguerra inmediata, año 39, 40, 41, 42, 43, confluyó la triada ideal para la irrupción de enfermedades epidémicas. El hambre, la falta de higiene, el hacinamiento. En concreto, el tifus exantemático no fue la única, pero puso en jaque a las autoridades sanitarias, especialmente durante la primavera de 1941. Cuando el ciclo epidemiológico de la enfermedad y la falta de infraestructuras se aliaron para provocar una grave crisis sanitaria. Las autoridades sanitarias franquistas eran conscientes de que reconocer esta delicada coyuntura sociosanitaria dificultaba la legitimación del régimen. Por lo cual, articularon todo un discurso con respecto a las causas de la erupción de las epidemias, en concreto de la del tifus, que seguía el alegato de vencedores y vencidos, y que tendía a difuminar los límites entre el control de la enfermedad y el mantenimiento del orden público. Bueno, pues yo he terminado mi intervención. No sé si Pedro está ahí. ¿Pedro, estás ahí? Por supuesto, y siguiendo con mucho interés tu intervención, Xavier, te agradezco la síntesis que has realizado ajustándose al tiempo acordado, y yo creo que sí que sería el turno entonces de pregunta, de intervención del público asistente. No veo en el chat, no les he dicho antes, que pueden presentar sus preguntas al poniente, tanto por chat como ahora mismo sí que pueden habilitar su micro si alguien tiene interés en preguntar y hacerlo. Claro, yo estoy a vuestra disposición, para lo que pueda aclarar o comentar. A ver, ¿alguna pregunta al respecto para el doctor García Ferrandís? Bueno, yo sí que creo que habría que destacar en este último apunte que has hecho, es decir, cómo el tratamiento de la enfermedad para la cual se habían puesto todas las condiciones de propagación, como era la falta de higiene que comentabas, cómo era el hacinamiento y cómo era la falta de recursos, es decir, el hambre. El hambre que, por otra parte, como demostró hace poco también Miguel Ángel de Blanco, pues también fue negado, la cuestión de la hambruna en los años 40 también fue negado por medio de la propaganda del régimen. En este sentido, lo que te quería preguntar, lo has pasado por encima, es la situación en las prisiones. Sabemos por la mayoría de los estudios provinciales que se han realizado, pues, la gran mortalidad que se provoca o que, digamos, llega a su pico precisamente en 1941. Es decir, relacionar en este sentido la caracterización del vencido, la propia estigmatización y cómo, en las prisiones, qué se pudo hacer para que esa mortalidad no fue la que realmente fue, sobre todo en el verano del 41, cuando golpeó masivamente a la población reclusa. Y además de esto, pues, ¿qué fue de los, digamos, centros de acogida de mendigos? Digamos, ¿no? Porque eran deportados masivamente. ¿Cómo era la sanidad en esos centros de acogida? Es decir, también, sin ir más lejos, el castillo de Santa Bárbara de Alicante primero fue prisión, pero luego, en los años 40, fue un centro de mendigos y la mortalidad en el 41 sufrió un disparo, un pico bastante significativo. Gracias. Claro, Pedro, gracias por la pregunta. Claro, hay que tener en cuenta que los lugares de reclusión, tenemos en mente las presiones, pero también había otros, como los albergues, son microcosmos donde se reproducen y se multiplican por mil, por poner un esto, la situación que está teniendo lugar fuera de los muros. ¿Vale? Es decir, todo el hacinamiento que está sufriendo parte de la población libre, el hambre, las enfermedades, hay que tener en cuenta que las prisiones se reproducen, se multiplican por mil, porque están tremendamente, son situaciones de gran hacinamiento, porque la población penitenciaria se ha disparado en España, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Valencia, comentabas tú el caso de Alicante, en Valencia, el sanatorio antituberculoso de Portaceli, que actualmente existe, aquello se convirtió en un campo de concentración y allí las condiciones eran deplorables y se produjo una elevada mortalidad. Yo no sabría detallarte exactamente con números las cifras de mortalidad. No he estudiado a fondo las prisiones, pero desde luego que cabe esperar una gran mortalidad, puesto que se reproducían y aumentaban multiplicadas por mil la de la población libre, entre comillas. Bueno, si quieres, Javier, mira, tenemos en el chat una pregunta, si quieres te la leo o tú mismo. Vale, no me la leo, sí, lémela, por favor. La pregunta la realiza Elsa Calero y dice, además de felicitarte por la conferencia, dice que querría saber si existieron casos en los que se encerrara en este tipo de instituciones de aislamiento a gente que no estuviese enferma como una forma de, entre comillas, exterminio discreto, por llamarlo de algún modo, entre paréntesis. Vale, yo no tengo consciente, yo no soy consciente de eso, es decir, que hubieran utilizado la epidemia para encerrar en estos sitios a gente para eliminarla, entre otras cosas porque no tenían reparo en llevarla al cementerio de Paterna y ahí fusilarla, no tenían que esconder nada, no les daba reparo eliminar a quien fuera, a quien consideraban enemigo, ¿no? Por tanto, no lo he estudiado pero no creo, no creo que aprovecharan estos sitios para llevar a cabo esas, para llevar a cabo esas desapariciones de los disidentes, ¿no? Lo que sí, lo que sí he encontrado en mis investigaciones fue que en el manicomio de Valencia, en el manicomio provincial, en el antiguo convento de Jesús, allí sí que se ocultó gente, pero se ocultó gente voluntariamente, ¿de acuerdo? Tanto personas, por decirlo así de manera muy simplista, ¿eh? Tanto derechistas durante la guerra como rojos durante la primera posguerra. Sí que me he encontrado documentación de gente que buscaba refugio entre los muros del manicomio, se hacían pasar por locos, ¿de acuerdo? Pero tanto en un sentido como en otro, pero en los albergues estos no he encontrado ninguna referencia en concreto. Gracias por la pregunta. A ver, ¿tenemos alguna intervención más? Muy bien. Sí, Oscar Chávez, hola Oscar, pregunta, a ver si me ha ido el chat, sí, Oscar Chávez, pregunta si sabes si pudieron esconderse bajo estas cifras de muertes por tifus, otro tipo de muertes que respondieran a la lógica de exterminio que todavía operaba en el sistema punitivo franquista. Al revés, al revés, al revés. Si hubo una ocultación de datos, fue al revés. Es decir, yo en esta investigación me fui al registro civil y pedí los libros de defunciones del año 41 y aparecía el lugar de defunción caracterizado como hospital municipal de infecciosos que aparecía aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí, a ver, ¿vale? O sea, aparecía ahí y al lado ponía causa de la muerte, ponía paro cardíaco. Claro, de paro cardíaco morimos todos, pero vamos, todos, desde el más, esto al más, todos morimos de paro cardíaco y por tanto yo me inclinaría a pensar lo contrario, que hubo una infradeclaración de casos, ¿vale? Muchos de los que morían por cifus exantemático o viruela o aquella enfermedad infecciosa que estaba deslegitimando la idea de patria sana, pues bueno, yo anoto paro cardíaco y además es que no digo ninguna mentira, ¿no? Entonces yo creo que la ocultación iría por ese sentido. Oscar, iba un poco por ahí lo que planteabas. Bueno, no sé si me oye Oscar, no sé si le he contestado. Te contesta por el chat, Javier, y te agradece y te agradece la contestación. En cualquier caso, invito y repito que si alguien quiere hacer uso de micro, también puede, sabiendo eso sí que se está grabando como un usuario. Si la pregunta es muy larga, es mejor que abra en micro, pero bueno, como vean. Bueno, tenemos otra pregunta, Javier, y es por parte de Rafael de Jesús Tuesca, que nos dice, es un apunte, nos dice que en las denominadas casas de niños expósitos, y pregunta, bueno, más que un apunte, perdón, es una pregunta, es cómo se comportó en las denominadas casas de niños expósitos esta epidemia. Vale, las casas de expósitos, entiendo que hace referencia a las inclusas, a esas partes de los hospitales provinciales, de aquellos hospitales que hay en cada capital de provincia, que tienen tres funciones, los enfermos comunes, los psiquiátricos, y los niños abandonados o expósitos, las inclusas. Bueno, yo, de tifus exantemático, tifus, no tengo noticia que afectara a la inclusa del hospital provincial de Valencia. Yo, la inclusa del hospital provincial la hemos estudiado durante la guerra civil. Hay un artículo publicado en Asclepio, si el interesado o alguien más pone en Google Asclepio inclusa Valencia, le aparecerá, y si no se lo enviaré yo. Y allí sí que vimos cómo los niños de la inclusa están tremendamente hacinados. Y claro, y mueren. ¿De qué mueren? Pues de lo que mueren los niños, de varicela, de sarampión, de gripe, ¿de acuerdo? Pero insisto, hablo de la época de la guerra civil, no tanto de la primera posguerra, y hablo de enfermedades infantiles, ¿eh? Varicela, sarampión, difteria, no tengo noticia del tifus exantemático, ¿eh? Muy bien, a ver, pues, creo que no tenemos ninguna, ninguna pregunta más, sí, sí tenemos, es Manolo Galindo, Tobón, que pregunta si bajo el diagnóstico de tifus exantemático se ingresaron en estos centros otras patologías que pudieron confundirse con, con este, con la estigmatización que esto podía suponer para el ingresado. Desde luego, ¿eh? Desde luego. De hecho, el hospital, mirad cómo se llama, se llama de infecciosos, ¿de acuerdo? Pero allí, vamos, se ingresaron cualquier fiebre de origen desconocido o cualquier sospecha de enfermedad infecciosa y van allí, claro, claro. Estaban, tenían un gran miedo, ¿eh? Les, les tenían mucho miedo a esta enfermedad porque se veían que les estaban desbordando, ¿de acuerdo? Pasa un poco como ahora, pensar ahora un poco la psicosis que ahora, en fin, parece que esté pasando, pero la psicosis que hemos vivido. Pensar en aquella época sin PCRs y sin nada de nada, ¿eh? Una situación de posguerra con gente viviendo en ruinas. Claro, el primero que tenía algo de fiebre lo encerraban aquí o lo mandaban a su pueblo en el tren. Por tanto, sí, sí, desde luego y además, seguramente, muchos casos de tifus exantemático no lo eran. Había un pequeño exantema en la piel y un poco de fiebre y ya está. Lo etiquetaban de tifus exantemático con lo que eso suponía, efectivamente, a nivel de tratamiento, a nivel de estigma, a nivel de que te tiraban a tu pueblo, pues imagínate en un pueblo de Córdoba, ¿eh? Digo de Córdoba porque vinieron muchos para acá en guerra, que no tenía nada, que no tenía nada, que lo único que le podía aguardar es algún vecino que lo identificara o que algún tipo de revancha, claro, por eso se tiraban del tren, porque estaban aquí mal, pero es que estaban relativamente bien, ¿no? Aquí estaba la huerta, había una temperatura adecuada, estaba el mar y por tanto, pues mal que bien, pues bueno, esta pobre gente sobrevivía, pero sí, desde luego, más de un caso de tifus exantemático no era un tifus exantemático, era fiebre y ante el miedo, y ante el miedo, pero pasa como ahora, ¿qué está pasando ahora con un típico resfriado, un poco de fiebre, un poco de... Se queda la PCR porque estamos asustados, ¿no? No sé si contestaba Manolo, que le envío un abrazo fuerte, no sé si le he contestado, Pedro. Sí, tenemos, tenemos, sí, Manolo ya te dice que sí, que efectivamente has contestado su pregunta, tenemos también otra intervención, Oscar Chávez también te agradece la conferencia y Ismael Arragadi, además de felicitarte por la excelente conferencia, te pregunta si las medidas como la construcción del hospital en Valencia a la que has hecho referencia o la expulsión de los mendigos tuvieron resultados favorables, entiendo desde el punto de vista del control de la epidemia. Desde luego que sí, claro, claro que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que es el control de la epidemia y, en fin, no voy a decir ni siquiera los derechos, los derechos humanos, pero un tipo, algo de respeto a la, a la dignidad humana, claro, claro que es lo que decíamos, las medidas extrasanitarias, el confinamiento en espacios insalubres, las deportaciones, la estigmatización, fue efectiva, claro, mucho, sí, sí, claro, mucho, sí, sí, pero a costa de qué, a costa de acorralar un segmento de población que ya estaba muy machacado, entonces, la respuesta es sí, fue muy efectiva, claro, pero a costa de qué, de, 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 de cargar las tintas contra un segmento muy, como si ahora, en fin, los ancianos, pues, en fin, pues en vez de meterlos en residencias que ya están mal, los metemos en, en fin, no lo sé, ¿eh? ¿Vale? ¿Se me entiende? Esa medida es válida, claro que es válida, ahora, es ética, es legal, es moral, por eso aquí en sanidad lo que es medida sanitaria y medida extrasanitaria está difuminado y en épocas de totalitarismo esa difuminación pues se aprovecha, claro, se aprovecha, pero sí, claro, fue muy eficaz, desde luego que sí, ¿eh? Muy bien, Xavier, tenemos, tenemos más preguntas y, Ismael, te da las gracias por la respuesta. Y tenemos una nueva pregunta en este caso de José Ramón García Gandía que, además de agradecerte la conferencia, te pregunta si has podido constatar diferencia de trato entre personas afectas al régimen y los que no lo eran. la respuesta inmediata es no, la respuesta inmediata vote pronto es no, es una una pregunta, es una buena pregunta, es un buen argumento, la respuesta es que no, ¿vale? la respuesta es que no. Ahora, también puedo matizar mi respuesta comentando que la gran mayoría de afectados tenían, me aventuro a decir que tenían poca simpatía por el régimen, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Porque, claro, el régimen los estaba tratando de la manera que los trataba, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo constancia del caso que pudo pasar de una persona de clase acomodada, ¿de acuerdo? De unos combatientes del bando franquista que fuera afectado y fuera aislado en mejor condición, en fin, la pregunta va por ahí, ¿no? La respuesta es es que no, no tengo noticia de esa, de esas características. Pues, Javier, tenemos, nada, otras personas como Susclimen, Susclimen, te agradecen, te agradecen la conferencia y nada más, yo creo que no vamos a abusar. No, yo no, yo estoy bien, simplemente tengo aquí un poco de agua, os quería comentar si me dejáis esta imagen que se me ha pasado, ¿de acuerdo? Para cuando he comentado que el ciclo epidemiológico ayuda a controlar o no la enfermedad, me refería a que el calor, el calor elimina el piojo, lo he insinuado cuando he hablado del cianídrico y del calor seco, pero también el calor ambiental dificulta la transmisión del tifus porque elimina al piojo, por eso traía esta imagen donde vemos julio, agosto, septiembre y octubre porque en Valencia en octubre aún puede hacer calor, como... Ahora no la estamos viendo, Xaver. ¿No? Sí, ahora mismo te estamos viendo a ti y debes de volver a compartir si quieres que veamos una imagen. Ah, vale, a ver, vale, vale, presentar ahora una pantalla y aquí compartir y ahora... Vale, muy bien, ahora estamos... Ahora se está cargando, ahora lo estamos viendo. No, simplemente... Simplemente decía... ¿Se ve ahora, Pedro? Sí. Sí, decía cuando he hecho referencia a que el ciclo epidemiológico de la enfermedad mejoraba en verano o empeoraba en primavera, etcétera, es porque el calor dificulta la propagación del vector, mata al piojo. Por eso se utilizaba también, aparte de la cianidización, se utilizaba el calor seco. ¿Vale? Entonces, esta gráfica se ve muy bien como en agosto cuando hace calor y incluyo octubre porque en Valencia en octubre aún hace calor, los casos bajaban. ¿Vale? Porque el calor del verano ayudó a controlar la epidemia. ¿De acuerdo? Porque el calor mata o dificulta la acción del piojo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otras preguntas querías plantear, Pedro? No, al hilo de esta diapositiva, ¿cuál fue la incidencia, la diferente incidencia en centros urbanos y zonas rurales? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. En centros urbanos, exactamente igual que ahora. ¿Vale? El hacinamiento, el hacinamiento es el factor de riesgo más importante para la transmisión de enfermedades humanas por vía aérea, que son la mayoría. Casi todas las enfermedades humanas, casi todas, no todas, se transmiten por vía aérea. La meningitis, la neumonía, la COVID, la tuberculosis, el sarampión, la que quieras, casi todas. Y por tanto, el hacinamiento es un factor de riesgo para todas esas enfermedades. Evidentemente, en núcleos rurales, el hacinamiento es menor y por tanto, la incidencia de tifus exantemático fue menor. Exactamente igual que ha pasado ahora. Estamos viendo en Madrid que es la más castigada, porque es un gran centro urbano. Muy bien. Muy bien, Xaver. Pues, si no tenemos ninguna pregunta más, que veo que no, sí que transmitirte la felicitación y el agradecimiento por tu conferencia por parte de los distintos asistentes. Ahora mismo no te vemos, vemos la diapositiva. Perdón, perdón, a ver, espera, un momento. Sí, no, pero, vale. Ahora, es dejar de compartir. Ah, dejar de presentar. Y nada. ¿Ahora? Ahora, Xaver, decirte eso, que te transmito el agradecimiento y las felicitaciones de la mayoría de los asistentes que hago extensivas también, por supuesto, a mi persona y nada más. Muchas gracias. que esperamos volver a tenerte por esta serie universitaria. Muchas gracias, Pedro, por todas las facilidades, por tu atención, por tu moderación y, bueno, y al público que me ha escuchado y que ha participado, que ha preguntado, pues también muchas gracias. Ha sido un placer y cuando queráis podéis contar conmigo. Muy bien, yo únicamente concluir recordando que mañana tendremos a las 9 de la noche, continuamos con nuestro ciclo de videoconferencias Astronomía, una ventana abierta al cosmos en tiempos de confinamiento y que mañana están todos invitados. Procederemos a asistir a la observación en directo del cielo nocturno mediante el Observatorio de Bussot, Universidad de Alicante, una actividad en la que podremos observar la Luna, sus características, los lugares emblemáticos donde alunizaron los vehículos espaciales y asimismo podremos contemplar el cúmulo de Hércules, la galaxia Whirlpool y otros objetos visibles. Así que yo creo que es un privilegio que pueden tener todas aquellas personas que se quieran conectar mañana y les esperamos. Y lo dicho, muchas gracias Xavier, muchas gracias profesor Sánchez Ferrandis y hasta la próxima espera. Muy bien, Pedro, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós.